La titular del Juzgado de Instrucción número 10 de Valencia ha abierto este viernes diligencias previas para investigar las causas y circunstancias del incendio registrado en un bloque de viviendas del barrio de Campanar en Valencia y ha decretado el secreto de las actuaciones a fin de proteger las pesquisas policiales y la intimidad de las víctimas y sus familiares. La Comisión Judicial, compuesta por la magistrada, el letrado de la Administración de Justicia de su juzgado y cuatro equipos forenses, se han desplazado al lugar del suceso para proceder al levantamiento de los restos mortales de cinco posibles víctimas, ordenar que se le realicen las correspondientes autopsias y que se practiquen las diligencias necesarias para su identificación. Por su lado, el Ayuntamiento de Valencia y la Generalitat, a través de su presidente, Carlos Mazón, han anunciado un paquete de medidas urgentes para que las personas afectadas por el gran incendio no tengan ni un minuto de incertidumbre. El primer paquete de ayudas directas de entre 6.000 y 10.000 euros para las familias afectadas en su vivienda habitual para gastos de primera necesidad. En segundo lugar, ayudas de entre 1.000 a 1.500 euros al mes para las familias que opten por un alquiler. En tercer lugar, para las familias que puedan optar o que opten por comprarse una nueva vivienda, la Generalitat decretará impuesto cero a la vivienda y, por tanto, el impuesto a transmisiones patrimoniales. También hasta el lugar se ha trasladado el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que ha trasladado la solidaridad, cariño y simpatía del Ejecutivo a los familiares de las víctimas del incendio. La prioridad ahora, como se ha trasladado por parte del resto de autoridades, es la búsqueda de víctimas y, sin duda alguna, tratar de salvaguardar con ello la seguridad de los servidores públicos. Vecinos de las inmediaciones de los edificios arrasados han mostrado también su impotencia por ver cómo han sido todos los hechos. Por el momento, los bomberos siguen recorriendo el edificio buscando al resto de los 14 desaparecidos y la investigación sobre los hechos sigue en curso. ¡Suscríbete al canal!